No entiendo por qué se fue, no sé por qué se marchó Si yo le entregaba todo, que falló mi corazón Era tarde de otoño fue, cuando ella se fue de aquí Dejando solo una careta, decía que pronto iba a venir Pero no, es mucho tiempo que estuve esperando yo Y ya me he decidido desde el día de hoy, buscarme otro amor Pero no, además dicen que de amor nadie se muere Mi corazón es decir por eso no entiende Que tú ya no vas a volver No entiendo por qué se fue, no sé por qué se marchó Si yo le entregaba todo, en qué falló mi corazón Una tarde de otoño fue, cuando ella se fue de aquí Dejando solo una careta, decía que pronto iba a venir Pero no, es mucho tiempo que estuve esperando yo Y ya me he decidido desde el día de hoy, buscarme otro amor Pero no, además dicen que de amor nadie se muere Mi corazón es decir por eso no entiende Mi corazón es decir por eso no entiende Mi corazón es decir por eso no entiende Que tú ya no vas a volver Pero no, es mucho tiempo que estuve esperando yo Y ya me he decidido desde el día de hoy, buscarme otro amor Pero no, además dicen que de amor nadie se muere Mi corazón es decir por eso no entiende Que tú ya no vas a volver Mejor ni vuelvas Ya tengo otra Y más buena Chiquilla Ahí quedó Para todas las chulitas Un besote